Señor director de esta clínica psiquiátrica, doctor Juan Carlos Farjar, autoridades representantes de PAMI, autoridades representantes de ADOS, profesionales médicos, psiquiatras, amigos, señoras, señores. Es para mí, como hombre de escenario, un altísimo honor el estar en esta mañana de abril en banda del río Salí para adherirme a esta fiesta que por encima de una connotación evidentemente médica tiene un significado profundamente humano. Y digo esto porque precisamente en lo que yo estoy dedicado hace más de 20 años, que es el folclore, ese patrimonio cultural de los pueblos, ese cancionero étnico de profundas raíces, de elevados horizontes, virtud de patriotismo, expresión cabal de vida misma, lleva implícito dentro de su tremendo ámbito cultural y artístico una expresión que tiene mucho que ver con la vida de los pueblos y el quehacer de los hombres que lo constituyen. Dentro de ese folclore cumple un papel preponderante el folclore urbano, el folclore de la ciudad. Y dentro de ese folclore de la ciudad sus personajes típicos. Y dentro de esos personajes yo he querido recoger con la pluma maravillosa de ese excelso poeta tucumano desgraciadamente ya desaparecido, que fuera don Luis Alberto Díaz. Una canción dedicada a un personaje que cada vez que lo veía en las calles de Tucumán me conmovía. Cada vez que conocía alguna de sus anécdotas me conmovía aún más profundamente por la generosidad, por la bonomía, por todo ese afecto grande por sus semejantes. Pasó mucho tiempo y no supe nunca que ese hombre se llamaba Joaquín Saé. Simplemente cuando paraba mi auto, cuando caminaba por las calles del centro o por el parque 9 de Julio, me daba con que simplemente todos los conocían como el Loco Vera. Estaba una mañana en el hospital Centro de Salud y me encontré en forma casual con Lucho Díaz. Y estaba internado allí precisamente. Este gran amigo había sufrido un accidente en una de las calles de Tucumán. Y le comenté por qué había ido, lo había ido precisamente a ver. Y le dije, Lucho, vos que tenés tanta profundidad, tanto contenido literario en tus cosas, ¿por qué no plasmamos algo y yo le voy a trabajar la música y escribimos algo en homenaje a Vera? Nos encontramos al otro día y quedó desde ese momento plasmada esta canción cuyo título es Presidente de Palomas. Yo quiero agradecer la diferencia que han tenido para conmigo el licenciado Antonio Sarazal, la licenciada María Emilia Molina, quienes en representación de esta clínica y de todos los profesionales que la integran, me invitaron para participar junto a ustedes de esta hermosa fiesta. Señoras, señores, con todo mi corazón y teniendo a mi izquierda el personaje a quien dedicara esta canción, así emocionado para todos ustedes con el acompañamiento de esta virtuosa guitarra tucumana para quien voy a pedir un gran aplauso, que es Juan Vilda. Presidente de Palomas y dice así. Estas notas y estos versos son para ti. Sí, para ti, hermano Vera. Pintoresco personaje del folclore de mi ciudad. ¿Cuántas veces te he visto por el Parque Nueve de Julio, por el mismo centro, o en una calle cualquiera, con tu gorra descolorida, tu palo de escoba, tu tarrito pedigüeño y tus pantalones a media agua? ¿Cuántas veces te encontré ya tarde, presuroso y agitado cruzando alguna avenida con tu típico bregón? Una monedita, hermano. Una monedita, hermano. Sí, una monedita, hermano. Algo que al final de la jornada te traiga unos cuantos pesos para llevar a tu hogar el fruto de tu espíritu limpio y generoso. ¿Cómo no recordarte entonces tradicional y humilde el personaje tucumano? ¿A dónde va, señor Vera? ¿A dónde va, señor Vera? Lo cobera le dice a usted con sus ojos mirando la nada y el saco al revés. ¿A dónde va, señor Vera? ¿A la cancha de fútbol, tal vez? ¿A una tierna reunión de palomas que preside usted? Si usted fuera, señor Vera, presidente del país, ¿quién le dice que a mi pueblo le viniera por reír y ser feliz? ¡Qué locura, señor Vera, presidente de palomas! ¡Muérase así! ¿A dónde va, señor Vera? Aquí dicen que usted lo cuesta ¿Por qué duerme y no duerme y se ríe? ¿Qué cosa será? ¿Será, será, señor Vera, que en su mundo perdido tal vez tiene el hombre la dicha suprema viviendo al revés? ¡Muérase así! Si usted fuera, señor Vera, presidente del país, ¿quién le dice que a mi pueblo le viniera por reír y ser feliz? ¡Qué locura, señor Vera, presidente de palomas! ¡Muérase así! ¡Muérase así! ¡Muérase así!